En el seminario del día de hoy a través del canal de YouTube. Para mí es realmente un honor poderlos tener en el seminario que tiene como título Aguas Residuales de la Finca Cafetera. Redúzcalas y tráselas para una mayor economía y sostenibilidad. Un saludo muy cordial a todos los capicultores que nos acompañan en este seminario, a todos los profesionales del servicio de extensión, a nuestros compañeros de investigación de CNICAP y a todas las personas de la institucionalidad cafetera que han ingresado para conocer acerca de la parte ambiental, del manejo de las aguas residuales y cómo éstas de una u otra forma pueden tener una parte importante en los seminarios. Los costos y en el tema de la rentabilidad del negocio cafetero. Reciban un cordial saludo de parte del doctor Roberto Vélez, nuestro gerente general, de nuestro doctor Hernando Duque, nuestro gerente técnico y del doctor Álvaro Gaitán, mi director en CNICAP, Centro Nacional de Investigaciones del Café. Recuerden que ustedes pueden, a través del chat de texto, colocar las preguntas, las inquietudes que tengan relacionadas con la temática. Antepongan en el chat de texto la palabra pregunta para nosotros poderla escribar. Y en el transcurso de la charla vamos a dar respuesta a sus inquietudes. También les vamos a dar respuesta al final. La charla va a ser de 40 a 45 minutos. O sea que vamos a tener 15 minutos para poder despejar las dudas. Y recuerden que esta conferencia, igual que las conferencias pasadas de mis compañeros de CNICAP, las pueden encontrar ustedes en el canal institucional de la Federación Nacional de Cafeteros, por si requieren volver a consultarla, si tienen alguna inquietud. Y también las preguntas más frecuentes. Recuerden que tienen a su disposición todas las redes sociales de CNICAP, todo el tema relacionado con el centro de documentación a través de nuestro sitio web www.cenicap.org. Entonces, pueden entrar ustedes al tema de documentación y pueden descargar las revistas, los boletines, los libros y todo lo que a través de la investigación hacemos para nuestros caficultores y para todo el servicio de extensión. Bueno, quisiera presentarme. Mi nombre es Nelson Rodríguez Valencia. Soy investigador de la disciplina de post cosecha y trabajo en el tema del manejo de las aguas residuales en la finca cafetera. ¿Por qué hemos colocado el título? Redúzcalas y trátelas para mayor economía y sostenibilidad. Pues en la medida en que a nivel de la finca cafetera tengamos un menor consumo de agua, vamos a tener un menor volumen de agua residual a tratar y pues eso se va a estresar en tener unos sistemas de tratamiento más pequeños. Y esto va a contribuir el reducir y tratar en las aguas, aumentar la disponibilidad de agua superficial en las microfuencas cafeteras y también va a contribuir a disminuir los costos de producción, porque si uso menos agua para aquellos caficultores a los cuales se les factura el agua, pues van a tener un menor pago por el servicio del agua y si vamos a tener menos cantidad de agua residual a tratar, se va a reflejar también en menores egresos relacionados con costos ambientales y con el manejo de las aguas residuales que cuando lo ponemos en la ecuación de costos, pues van a reducir los costos y de una u otra forma van a ayudar a mejorar la rentabilidad del negocio cafetero. Recordemos que a pesar de que nuestros caficultores viven y sienten el café, también el caficultor tiene otro tipo de cultivos en la finca que le van a servir para tener flujo de caja cuando no hay producción de café, como el caso del plátano, como el caso de los cítricos, del aguacate. Y también tenemos productores que trabajan el tema de producción animal, ya sea gallinas ponedoras, ya sea pollos de engorde, ya sea que tengan piscicultura o porcicultura o una o dos cabezas de ganado. Entonces, cuando miramos cuáles son las aguas residuales que generamos en las fincas cafeteras, la que generamos todo el año son las aguas residuales de la vivienda. Las que generamos en la época de cosecha son las aguas residuales del beneficio del café. Si nuestros productores tienen algún tipo de producción animal, pues vamos a tener las excretas de la producción porcina o de la parte de la piscicultura, vamos a tener aguas residuales. Y también muchos sellos de certificación de nuestros cafés le exigen a nuestros productores hacer un manejo de las aguas residuales provenientes de la parte de agroquímicos. Por ley, el agua que se usa habrá que descargarla a la cuenca o al suelo ya tratada y eso exige tener que solicitar un permiso de vertimiento, que es el permiso que da la autoridad ambiental para poder hacer la descarga del agua a los recursos naturales. Entonces, cuando ustedes como caficultores van a solicitar un permiso de vertimiento y ustedes van a decir, lo requiero para las aguas residuales del beneficio, pues la autoridad ambiental también le va a preguntar. En su finca se generan otro tipo de aguas, obvio que se nos generan las aguas de la vivienda y si tenemos algún tipo de producción adicional, vamos a tener otra corriente de agua. Entonces, por eso es bien importante que a través de la presente charla ustedes puedan identificar cuáles son este tipo de aguas residuales que se generan en la finca y cuáles son las estrategias para reducir su consumo y para hacer un tratamiento que resulte económico. ¿Qué pasa si no se tratan las aguas residuales? Resulta que la mayoría de nuestros caficultores están asentados en la cuenca Cauca Magdalena y desafortunadamente el 90% de toda la contaminación que hay en el país se está descargando en la cuenca Cauca Magdalena. Muchas de las personas no hacen un tratamiento adecuado a las aguas residuales y por eso lo que se hace es que se genera un deterioro en la fuente hídrica, teniendo menor disponibilidad tanto en cantidad como en calidad del agua. Si ustedes miran a través de la pantalla, acá les quiero compartir, cuando nace el río Magdalena, nace con una calidad del agua buena y a medida que va recibiendo los vertimientos de los diferentes tipos de producción y de las economías que hay en las poblaciones que están junto al río, cuando lo atraviesan, empezamos a mirar que empieza a deteriorarse la calidad, incluso llegando en algunos puntos de nuestra geografía nacional, en donde la calidad del agua de la cuenca Magdalena es muy mala. Igual comportamiento resulta para el río Cauca. Entonces, imagínense ustedes como productores que requieren agua para abastecimiento. El agua para abastecimiento debe ser un agua limpia. Si a través del acueducto veredal no podemos tener agua limpia, habrá que hacerle un tratamiento y entonces hay que invertir más en el tema de costeo para poder tener un agua que sea aceptable para consumo, como lo explica la resolución 2115, que establece las características de calidad que debe tener el agua para poder ser utilizada para abastecimiento y que la conocemos con el nombre de agua potable. Igual sucede, si nosotros vamos a utilizar agua para la parte del beneficio, a través de nuestros compañeros de post cosecha, de la doctora Aida, les daba cuáles eran los siete principios básicos para poder tener un beneficio sin que se generen ningún tipo de daños en el café que se procesa durante esta etapa. Una de las cuestiones importantes es poder contar con agua limpia. Si por casualidad el agua está contaminada, le puede dar sabor y le puede dar mal forma al café en su aspecto físico y qué decir en la parte de taza. Podemos entender de pronto sabores a compuestos fenólicos, algún tipo de medicamento o algún tipo de sustancia por utilizar el agua que no sea apta para ser utilizada en el proceso de beneficio. Entonces, es bien importante considerar que el hecho de nosotros manejar las aguas y poderlas tratar a nivel de la finca, lo que hacemos es que estamos descargando unas aguas con unas cargas orgánicas muy pequeñas, que lo que van a hacer es poder mantener la calidad de nuestra agua superficial para que otro de nuestros caficultores la pueda tomar sin ningún inconveniente de nuestro cuerpo de agua y la pueda utilizar en su proceso de beneficio sin que eso le genere ningún tipo de deterioro. Ahora, ¿por qué también es necesario tratar las aguas? Porque en Colombia se ha visto a través del Ministerio de Ambiente que nuestros cuerpos de agua cada vez están más degradados. Ha sido muy complicado para la autoridad ambiental poder legislar y normalizar todo el tema de descargas y por eso día tras día nosotros tenemos nuestras fuentes de agua más deterioradas. En las fuentes de agua hay algunos indicadores que nos establecen el tema de calidad. Cuando nosotros podemos ver libélulas, podemos ver peces en nuestros cuerpos de agua, podemos decir que es un cuerpo de agua superficial con una calidad muy buena. Pero cuando vemos moscas, cuando vemos otro tipo de insectos, podemos determinar cómo ese cuerpo de agua se va deteriorando y eso lo que nos va a implicar es mayores inversiones para hacer el manejo del agua. Por eso es que a través del Ministerio de Ambiente se sacó la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico y en uno de sus principios establece que el agua es un bien de uso público, es decir, su conservación es responsabilidad de todos. No podemos decir es que la conservación del agua realmente es algo que tiene que hacer el gobierno, el Estado, la Corporación Autónoma Regional, el Ministerio de Ambiente. No, la conservación del agua es un compromiso de todos y en Colombia el agua no es un derecho privado. El agua en Colombia es un bien público y por lo tanto es responsabilidad de todos. Entonces es bien importante que ustedes conozcan esos principios de que el agua es un bien de uso público y también otro principio que es muy importante que es el uso prioritario del agua. Siempre el consumo humano tendrá prioridad sobre otro tipo de actividad. Entonces si por alguna casualidad nosotros estamos viviendo un fenómeno de niño en donde tenemos problemas de escasez de lluvia, pretender tener una caficultura de regadío es muy complicado porque necesitamos pedir un permiso a la autoridad ambiental para que nos permita utilizar el agua para hacer regadío del café. Si el agua en la zona en donde estamos haciendo la solicitud es escasa y se necesita para abastecer los acueductos veredales, no nos van a dar ese permiso. Otra parte bien importante es que a través de la política se tiene el principio número 6 de ahorro y uso eficiente del agua y es una de las estrategias que tenemos que utilizar a nivel de las fincas por instalar estos programas de ahorro y uso eficiente que no solamente nos van a permitir pagar menos por el consumo, sino que nos van a permitir que a través de la micro cuenca podamos tener agua disponible para que otros caficultores, otros campesinos y otras personas que necesitan del agua también la puedan utilizar. Muy bien, resulta que a través del Ministerio de Ambiente y a través de las corporaciones autónomas regionales hay unas normativas que nos obligan a nosotros cumplir, como personas que utilizamos el agua. Si nosotros utilizamos el agua limpia, tenemos que entregarla por lo menos con unas características de calidad que no generen ningún tipo de deterioro. Por eso es que a través de los diferentes instrumentos para la gestión integral del recurso hídrico el Ministerio de Ambiente ha generado unos instrumentos de planificación. Entre ellos los más importantes son los planes de ordenamiento en manejo de cuencas hidrográficas. ¿Y esto cómo nos puede afectar a nosotros como caficultores? Nos puede afectar porque a través del Ministerio de Ambiente sale una normativa a nivel nacional. Pero si a nivel local la microcuenca se identifica como una microcuenca priorizada en donde el agua se tenga que utilizar para consumo humano y esté muy deteriorada la autoridad ambiental a través de sus corporaciones autónomas regionales pueden poner unas restricciones aún más fuertes a la normativa nacional para que tengan que ser cumplidas por parte de las personas y de los usuarios de la microcuenca. Todo eso se llama planes de ordenamiento en manejo de cuencas hidrográficas. Existen otros instrumentos de comando y control. Esos nos dicen cuando usted va a utilizar el agua y una vez utilizada la va a descargar si la va a descargar en el suelo tiene que cumplir con unas características de calidad específicas. Si la va a descargar en un cuerpo de agua subterráneo superficial también tiene que cumplir unas características de calidad. Y si la va a reusar también tiene que utilizarla. A nivel nacional las que más están impactando en este momento es la resolución 1207 del 2014 que habla del reuso, la resolución 631 del 2015 que habla sobre las características que debe tener el agua tratada cuando la vamos a descargar a un cuerpo de agua y el decreto 50 del 2018 que nos habla de las características que debe tener el agua cuando la vamos a descargar al suelo. Pero también las autoridades ambientales tienen unos instrumentos económicos. Entonces cuando nosotros usamos el agua tenemos que pagar una tasa de uso. Así como en nuestras casas pagamos la factura del agua también a nivel de los acueductos veredales. Nosotros le pagamos al acueducto veredal y el acueducto veredal si está legalizado en el uso del agua para la parte de abastecimiento pues tiene que pagar una tasa de uso a la autoridad ambiental. También está el tema de la tasa retributiva que es un impuesto por decir algo que se paga sobre la contaminación a un remanente que quedan las aguas tratadas. Entonces por eso si yo utilizo un sistema de tratamiento que me genera unas eficiencias muy altas puedo pagar una tasa retributiva muchísimo menor que cuando utilizo unos sistemas de tratamiento que si bien me permiten cumplir con la normativa, están muy cerquita a lo que sigue la normativa esto nos implicaría pagar una tasa retributiva mayor. Eso a través del decreto 2667 del 2012. ¿Y por qué es necesario y es bueno tratar las aguas? Porque de no tratarse hay unos aspectos sancionatorios. La ley 1333 del 2009 a través de sus decretos y resoluciones implica unas fórmulas para calcular cuáles serían el tema de las sanciones y las multas que debería pagar una persona cuando no está cumpliendo con la parte de la normativa. Esas sanciones están muy ligadas a la capacidad económica del infractor. Entonces si nosotros tenemos patrimonio y tenemos realmente capacidad económica pues va a ser mucho más alta la multa que se pague que cuando realmente tenemos menos capacidad económica para hacerlo. Entonces en este seminario vamos a hablar de dos estrategias fundamentales. Primero, cómo reducir el consumo de agua lo que tiene dos aspectos muy importantes pago menos en la factura del agua o pago menos por el suministro y voy a tener menos cantidad de agua residual generada por lo tanto mis sistemas de tratamiento van a ser más pequeños. Entonces a nivel de la finca cafetera nosotros consumimos agua para el tema del aspecto personal el aspecto relacionado con el cocimiento de los alimentos el tema del aseo y el tema del lavado de la ropa. Nosotros cómo podemos ahorrar agua a través de la vivienda en nuestras actividades domésticas. Podemos colocar unos restrictores de flujo podemos colocar unos reguladores de caudal que nos pueden reducir en un 50% la parte del consumo. Otra parte importante es el agua que nosotros utilizamos para descargar el tema de nuestras baterías sanitarias. Es muy común que en las fincas se tuviesen hace unos años unas unidades sanitarias que eran muy consumidoras en agua. Cada descarga era aproximadamente de 20 litros. Ahorita las unidades sanitarias que se consiguen en el mercado implican unas descargas de agua menores a 6 litros. Para los productores que de pronto tengan tanques todavía muy grandes pueden colocar una botella con arena o pueden colocar una piedra, algo que ocupe un volumen dentro del tanque de forma que la descarga de agua sea menor a cuando no tenemos este tipo de elemento. También algunos aspectos de comportamiento como cerrar las llaves cuando nos cepillamos los dientes, que es el tema de cuando nos estamos duchando, pues cerrar la ducha cuando nos enjabonamos, cuando nos estamos cepillando y cuando nos estamos afeitando, poder cerrar la llave mientras nos afeitamos, pues son estas actitudes de comportamiento las que nos van a permitir también reducir el consumo de agua. Y algo bien importante, que no solamente para la actividad doméstica, sino para la actividad del beneficio va a ser muy importante, es utilizar hidrolavadoras. En lugar de utilizar la manguera, entonces ya vamos a lavar el carro o vamos a lavar el campero en donde hemos llevado el café o el mostradivo, el abono de la cooperativa, pues podemos utilizar una hidrolavadora que nos puede consumir menos del 50% del agua cuando utilizamos el tema de la manguera. Entonces estas son estrategias con las cuales logramos disminuir el consumo de agua a nivel de la vivienda y tener unas aguas residuales de la vivienda de menor volumen que nos va a implicar unos sistemas de tratamiento más pequeños. ¿Qué hacer para el caso de las aguas residuales del beneficio? Entonces en el beneficio del café nosotros también podemos disminuir los consumos a través de qué? De la adopción del beneficio ecológico. El beneficio ecológico quedó estipulado como aquel en el cual utilizamos menos de 10 litros de agua para obtener un kilogramo de café pergamino seco y en el cual le realizamos un manejo apropiado a los subproductos, tanto la pulpa de café como el musílago. Ustedes a través del Centro de Documentación de Zenicafé pueden acceder a este libro que se llama Beneficio del Café en Colombia que fue necesario escribir para el Ministerio de Ambiente dado a que salió la resolución 631 del 2015 en donde hay una diferenciación en los parámetros de calidad de los vertimientos cuando el beneficio se hace a través de un beneficio ecológico o de un beneficio convencional. Muy bien, entonces ¿qué es beneficio ecológico? Los decía aquel en el que consumimos menos de 10 litros a través de las investigaciones de Zenicafé como lo vieron ustedes en la presentación de la doctora Aida, el doctor Juan Rodrigo a nivel de la disciplina de post cosecha hemos generado diferentes tecnologías que nos permiten tener un consumo de agua entre 0.4 y 5 litros por kilogramos de café pergamino seco lo que nos hace estar dentro de lo que es el beneficio ecológico dentro de esas tecnologías tenemos el separador hidráulico de tolva y tornillos sin fin que utiliza menos de 30 mililitros por kilogramos de café pergamino seco el tanquetina para los pequeños productores ahorita tenemos la tecnología Ecomil LH300 también para los pequeños en donde se consume menos de medio litro por kilogramos de café pergamino seco la tecnología B.ColSU en donde consumimos menos de un litro por kilogramos de café pergamino seco y la tecnología Ecomil LH300 para medianos y grandes productores recuerden que ustedes a través de nuestro centro de documentación pueden encontrar todas estas tecnologías y todas estas prácticas que nos permiten tener un beneficio ecológico dentro de las más importantes en los años 90 la disciplina de post cosecha sacó un avance técnico en donde se demostró que se podía desculpar el café sin agua y transportar la pulpa al procesador sin necesidad de utilizar agua simplemente por gravedad también el avance técnico 360 que habla del separador hidráulico de tolva y tornillos sin fin el avance técnico 197 que habla sobre el tanquetina y varios avances técnicos relacionados con la tecnología B.ColSU y con la tecnología Ecomil para medianos, pequeños y grandes productores como se dan cuenta las tecnologías que genera CENICAFE realmente le apuntan a todos nuestros productores independiente de su tamaño de producción entonces decíamos que el beneficio ecológico no solamente era utilizar menos de 10 litros de agua y utilizar todas estas tecnologías que están disponibles para nuestros profesionales del servicio de extensión y para nuestros caficultores sino también hacerle un buen manejo a los subproductos del café cuando beneficiamos ¿qué es lo que más producimos en el beneficiadero? pues la pulpa y el musílago o las aguas mieles pues la pulpa representa aproximadamente las tres cuartas partes del problema de contaminación en el beneficio ¿eso qué quiere decir? que tenemos que hacerle un muy buen manejo a la pulpa para evitar un deterioro de nuestros recursos naturales llámese el suelo, llámese el agua o llámese el aire ustedes pueden observar que CENICAFE también ha generado tecnologías a través del avance técnico 225 también hecho por investigadores de la disciplina de post cosecha la autora María Teresa y el arquitecto César Augusto Ramírez ustedes pueden encontrar una forma práctica de poder transformar la pulpa en abono orgánico utilizando lombricultura ¿con qué ventajas? la ventaja que la lombriz hace el proceso de transformación que obtenemos biomasa de lombriz que la podemos utilizar en la alimentación animal ya sea en la parte de piscícola o ya sea en la parte de pollos de engorde o en la parte de gallinas ponedoras y otra ventaja es que como no hay un proceso de compostaje que alcance temperaturas muy altas el abono que obtenemos en el hombricompuesto tiene unas características físico-químicas y microbiológicas más apropiadas que cuando hacemos procesos de compostaje igualmente CENICAFE ha estado investigando el tema de la larvicultura la larvicultura consiste en el cultivo intensivo de larvas de mosca hay una mosca que se llama la mosca soldado negra el nombre científico es Hermetia ilusens que puede utilizarse la hemos encontrado que muchos caficultores la tienen en sus procesadores de pulpa y tiene la gran ventaja sobre la lombriz roja en lo siguiente primero soporta temperaturas hasta de 70 grados Celsius lo que no se logra hacer con el tema de la lombriz y segundo puede soportar humedades hasta de 80-85% en la pulpa de café lo que no se logra con la lombricultura entonces la larvicultura tiene la gran ventaja de poder hacer una transformación in situ mientras en la lombricultura hay que montar camas y hay que transportar la pulpa para tener unos espesores de sustrato relativamente pequeños de 5 o 10 centímetros a nivel de la larvicultura nosotros podríamos hacer el proceso in situ es decir, tener la larva de la mosca para que haga todo el procesamiento y la descomposición de la pulpa en su punto en su momento la larva va a buscar un sitio fresco en donde empupar y nosotros a través de algunas trampas de agua y todo la podríamos recolectar estas pupas tienen unos contenidos de grasa muy altos y de proteína muy altos lo que permite que se pueda utilizar para la parte de alimentación animal igual que el tema de la lombriz hay otras alternativas que en los años 90 se pretendieron también para las caficulturas para las caficultoras, perdón que eran madres cabeza de hogar para que tuvieran unos ingresos adicionales o poder mejorar la parte nutricional de sus familias como es el tema del cultivo de los hongos comestibles y medicinales para las personas y los caficultores que estén interesados tenemos unos boletines técnicos el número 27 y el número 28 que habla sobre la temática y también nosotros a través de los caficultores que utilizan el desmucilaginado mecánico es decir, el becolsub en donde se obtiene el musílago sin fermentar se podrían hacer mieles muy parecidas a la miel de caña que se pueden utilizar en la parte de alimentación animal o se pueden utilizar en el tema de producción de alcohol carburante siempre Colombia está buscando unas fuentes de biomasa para la producción de combustibles el alcohol carburante ustedes saben que lo tomamos a través de la caña los subproductos del café podrían utilizarse para eso hemos estimado que si de los subproductos que quedan acá en nuestro país cuando exportamos un millón de sacos de café verde si esa pulpa y ese musílago los usamos para producción de alcohol podemos obtener hasta 2 millones de galones ustedes se imaginan las producciones nuestras que siempre han estado en el orden de los 15 millones de sacos nos implican tener aproximadamente cerca de 30 millones de galones de alcohol carburante en este momento pues no es rentable porque el petróleo está muy bajo en el mercado internacional del orden de 25, 30, 35 dólares el barril pero cuando tengamos estas energías no renovables a unos precios que superen los 100 dólares el barril vamos a poder tener nosotros una forma de hacer este tipo de aprovechamiento al final qué mensaje les quiero dar con esta primera estrategia reducir los consumos nosotros pensamos que Colombia es un país muy rico en agua y cuando a través del IDEAN actualizamos cada vez cuál es nuestra oferta ambiental nos hemos dado cuenta de lo siguiente que para el año 2018 la oferta ambiental es aproximadamente el 60% de la oferta hídrica que queríamos tener en el año 2014 eso significa que si no tenemos tanta agua en nuestras micro cuencas va a ser necesario adoptar estrategias de menor consumo de agua en la vivienda en el beneficio de café en la producción animal para que podamos tener agua para todos y de esta forma podemos mantener nuestra caficultura sin ningún tipo de inconveniente la segunda estrategia es ya hemos disminuido el consumo de agua la hemos utilizado en la vivienda la hemos utilizado en el beneficio la hemos utilizado en el tema de la producción animal qué debemos hacer con las aguas residuales entonces esas aguas residuales hay que tratarlas y la estrategia número dos es seleccionar el sistema de manejo y tratamiento de las aguas residuales más apropiados para la finca y esto es de acuerdo a que primero la oferta ambiental Zenicafé en su momento sacó como una de las soluciones para el manejo de las aguas residuales del beneficio los sistemas modulares los sistemas modulares son sistemas biológicos y los sistemas biológicos están condicionados por la temperatura entonces cuando tenemos la zona central cafetera en donde las temperaturas ambientes son mayores que en el caso por ejemplo del sur vamos a tener mejores eficiencias en nuestros sistemas de tratamiento igual que para los caficultores que están hacia la parte del norte entonces es muy importante si yo estoy en una zona en donde puedo tener unas temperaturas promedio al interior de nuestras unidades de tratamiento de 30 grados celsius yo podría utilizar los sistemas de tratamiento pero si estoy para los lados del cauca de Nariño en donde vamos a tener unas temperaturas menores es mejor utilizar otro tipo de tratamiento para las aguas residuales el otro aspecto es la oferta hídrica si estamos en zonas cafeteras en donde el problema de oferta hídrica no es ningún inconveniente nosotros podríamos montar sistemas de tratamiento pensando en cero vertimiento cero descarga ya sea porque hagamos una reciculación completa de las aguas ya sea porque la se va a como vamos a ver en las diferentes técnicas que tenemos ya sea a través de una tecnología que son los filtros verdes o a través de algunas tecnologías de evaporación eso lo hacemos cuando no necesitamos agua porque la finca la tiene pero en aquellas fincas en donde hay dificultad de agua lo mejor que podemos hacer es tratar el agua y dejarla apta para su reuso considerando lo que nos establece la resolución 1207 del 2014 el otro tema tiene que ver con la disponibilidad de los recursos si tenemos recursos pues nosotros podemos pensar en unos tratamientos químicos que nos implican comprar reactivos pero que nos permiten tener las aguas residuales tratadas en un corto tiempo si tengo disponibilidad de terreno podemos pensar en aquellos tratamientos de aguas que necesitan cierta área para instalarlos como el caso de los filtros verdes y finalmente hay que considerar muy bien la normativa porque como les decía no solamente tenemos que cumplir la normativa nacional sino también la normativa local entonces a través de los sistemas biológicos nosotros podemos cumplir con la normativa nacional pero si nos formen nos colocan una normativa local todavía más restrictiva puede suceder que no lo logremos con tratamientos biológicos y necesitemos realizar tratamientos químicos entonces en este momento es un llamado a todos los profesionales de nuestro servicio de extensión que cuando necesiten asesorar a nuestros productores piensen en estos cuatro aspectos cuál es la oferta ambiental de la finca cuál es la oferta hídrica de la finca cómo es la disponibilidad de los recursos y de terreno que tienen nuestros productores y cómo es el tema de la normativa nacional y de la normativa local bueno entonces sigamos mirando el tema ya les decía que a nivel de las fincas básicamente tenemos estos cuatro tipos de aguas residuales las de la vivienda las del café las de la producción animal y las provenientes de los agroquímicos ¿qué podemos hacer? la normativa nos obliga a tratar las aguas excepto en aquellos casos en donde exista alcantarillado público entonces si nuestros caficultores cerca de la finca tienen una persona o una institución que les preste el servicio al alcantarillado público no requieren ir a solicitar el permiso de abertimiento simplemente hablan con el prestador del servicio de alcantarillado y conducen las aguas de la vivienda de producción animal o del beneficio hacia el prestador del servicio ¿cuánto puede costar el corral el prestador del servicio? a nivel de las zonas urbanas es del orden de 1600 metros cúbicos por mes cuando nosotros montamos una planta de tratamiento eso nos puede salir en promedio 2000 pesos por metro cúbico mes es decir siempre es más barato poder llevar las aguas si existe un prestador de ese servicio si no lo tenemos que la mayoría de nuestros productores no tienen ese servicio alcantarillado público nosotros podemos llevar las aguas ya tratadas al suelo o a un cuerpo de agua o hacerles un reuso ¿qué pasa al suelo? si vamos a descar el agua al suelo primero necesitamos tener un permiso de vertimientos que nos da la autoridad ambiental y esa autoridad nos está obligando a que cumplamos con el decreto 1076 del 2015 y también nos está pidiendo adicionalmente que tenemos que cumplir con el decreto 50 del 2018 eso que le puede representar a nuestros productores unos costos legales ambientales que anualmente pueden ser del orden de 800 mil pesos no más para dejar el agua con las características de calidad que se requiere para descargar al suelo pero adicionalmente la autoridad ambiental nos está solicitando a través del decreto 50 del 2018 una caracterización del suelo que puede ser muy costosa por eso lo mejor es que nuestro productor si tiene que hacer algún tipo de descarga primero concilie con la autoridad ambiental y determine cuáles pueden ser sus costos si va a hacer esta descarga y en ese sentido podría determinar que es muchísimo mejor o reusarla o hacer su descarga a un cuerpo de agua superficial la otra alternativa que tenemos es poder descargar las aguas de la vivienda las que les mostré a los cuerpos de agua al igual que para el suelo se requiere un permiso de vertimiento y se requiere el cumplimiento de la norma la ventaja que tiene este relacionado con el suelo es que no nos piden caracterización del suelo es decir los costos son muy parecidos legales ambientales 775 mil pero la gran ventaja que tiene de tratar el agua y descargarla a un cuerpo de agua superficial es que no tendríamos que hacer caracterización del suelo entonces aquí era donde les decía para el tema del libro relacionado con beneficio ecológico que a través de la muy buena gestión que ha hecho la institucionalidad a través de la gerencia general y de la gerencia técnica y del centro nacional de investigaciones nosotros hemos podido conciliar con la autoridad ambiental ministerio de ambiente para que le reconozcan los esfuerzos que hacen los productores cuando adoptan beneficio ecológico haciendo menos consumo de agua entonces por eso ustedes ven en esta diapositiva que para los productores que usan beneficio ecológico es decir menos de 10 litros por kilogramos la autoridad ambiental le pide unas características de calidad menos exigente que para los productores que tengan procesos de beneficio convencional entonces es una ventaja porque nos costaría mucho menos dinero llegar a estos parámetros de calidad cuando tenemos el beneficio ecológico finalmente ya hemos visto alcantarillado público es muy difícil que lo tengamos en la zona rural al suelo vemos la dificultad de tener que caracterizar el suelo a cuerpos de agua vemos que hay que hacer unas caracterizaciones la otra posibilidad es hacer un rehuso total del agua si lo hacemos no tenemos que sacar permiso de vertimiento la gran dificultad que tenemos es que la normativa ambiental nos solicita hacer unas caracterizaciones como ven en la pantalla todavía no se tiene claro cada cuánto se asume que es cada año y eso nos implica más o menos unos costos de 2 millones de pesos si de pronto podemos conciliar con la autoridad ambiental y hacer estas caracterizaciones menos frecuentes cada 3 cada 4 cada 5 años podría ser una muy buena opción rehusar el agua sobre todo para aquellos productores que como les comentaba tienen problemas de disponibilidad del recurso bueno pero aquí hay unas buenas noticias que les quiero contar básicamente lo que más generamos en las fincas son las aguas de la vivienda y las aguas del beneficio en las aguas de la vivienda a través de la normativa colombiana se establece que si diseñamos unos sistemas de tratamiento que llaman sistemas sépticos y lo hacemos conforme al reglamento de agua y saneamiento básico de Colombia no vamos a necesitar sacar permiso de vertimiento si no necesitamos permiso de vertimiento significa que no tenemos costos legales ambientales entonces el mensaje es para nuestros caficultores para nuestro servicio de extensión adoptar el reglamento de agua y saneamiento básico para diseñar los sistemas de tratamiento para las aguas residuales de la vivienda eso implica tener cuatro unidades una trampa de grasa un tanque escéptico un filtro anaeróbico un lecho de secado de lodos y un campo de infiltración la primera unidad que es la trampa de grasa básicamente es un tanque en polietileno para un pequeño productor es de 150 litros nosotros durante este tema de pandemia hemos aprovechado para poder publicar y sacar unos libros que van a ser muy útiles para nuestros extensionistas y para nuestros caficultores y uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de que el productor pueda construir y operar un sistema séptico para el tratamiento de sus aguas residuales de la vivienda en este momento está en tema de revisión por parte del comité de ciudad de sanicapé pero muy pronto lo van a poder tener para que lo puedan utilizar la segunda unidad es también un tanque que se llama un tanque séptico la gran ventaja de este tanque es que está diseñado para que podamos nosotros anualmente poder retirar los lodos que se van acumulando de una forma muy práctica sin necesidad de tener que destapar el tanque la tercera unidad se llama un filtro anaeróbico que simplemente es un tanque que está empacado con un material de empaque que pueden ser pedazos de botellas no retornables o pueden ser pedazos de trozos de manguera también hacia dónde van esos lodos entonces tenemos que diseñar una unidad que se llama un lecho de secado simplemente es una excavación pequeña está intermeabilizada con plástico con geomembrana y hacia atrás llevamos los lechos y los podemos secar como si tuviéramos un secador parabólico y la cuarta unidad es un campo de infiltración en donde ya el agua tratada a través de unas tuberías se riega a nivel del suelo más o menos para los pequeños productores un sistema séptico consta una trampa de grasa de 150 litros un pozo séptico de 2000 litros un filtro anaeróbico de 2000 litros y un campo de infiltración que no supera los 20 metros cuadrados para nuestros extensionistas y también para nuestros caficultores van a tener para su servicio unos diseños en donde nos va a permitir para diferentes tamaños de los sistemas sépticos decir a cuántas personas puede satisfacer esta necesidad por ejemplo un sistema séptico que tenga tanques de 5 metros cúbicos puede resolver las necesidades de una finca que tenga 10 personas permanentes y 32 temporales entonces mire que el tema del costo no es tan alto y con una gran ventaja a través del plan nacional de desarrollo se establece que como nuestros productores no tienen alcantarillado público no necesitan ningún tipo de permiso de vertimiento muy bien ya resuelto el problema de las aguas de la vivienda sin necesidad de solicitar permiso ni costos legales ambientales vienen las investigaciones que ha realizado CENICAFE para el tratamiento de las aguas del beneficio entonces yo les decía ustedes con base en la oferta ambiental la oferta hídrica la capacidad de recursos y el tema de la normativa CENICAFE les ofrece 7 alternativas los sistemas modulares los biodigestores los procesadores de pulpa con recirculación los tratamientos químicos los tratamientos químicos con extractos los filtros verdes y la deshidratación vamos a mirar en qué consisten estos sistemas la mayoría de ustedes conocen nuestros sistemas modulares el sistema modular es un tratamiento biológico que nos permite cumplir con la norma ambiental vigente básicamente consta de 4 unidades una trampa de pulpa un reactor hidrolítico una recama dosificadora y un reactor metanogénico cuánto cuesta esta inversión para un productor aproximadamente 550 pesos por arroba para una vida útil de 20 años pueden encontrar ustedes toda la información a través de nuestros boletines técnicos y a través también de nuestro CD interactivo que hemos nosotros publicado aproximadamente hace 10 años en donde les enseñamos a que ustedes construyan y operen su propio sistema modular ¿qué es lo nuevo en los sistemas modulares? muchos de nuestros usuarios de la tecnología nos mostraban que se presentan algunos problemas de taponamiento por eso nosotros mejoramos algunos de los dispositivos como el cuello de ganso como el tema de distribución del agua que ingresa a las unidades como una trampa de sólidos a la salida de las recámaras dosificadoras y con unos dispositivos flotantes para hacer una regular y caudal que llega a cada una de las unidades todo esto lo pueden encontrar ustedes a través de nuestro centro de documentación en el boletín técnico número 42 que nos ha permitido optimizar todos estos sistemas de tratamiento es posible que si tenemos una cuenca priorizada nos exija la autoridad local que además de eliminar el 80% de la contaminación de las aguas del beneficio hagamos un postratamiento nosotros también estamos generando un libro que se llama construya y opere un humedal artificial para que postraten las aguas residuales si el agua es postratada porque así lo exige la normativa colombiana en su momento la normativa local los costos pueden superar un poquito ya les decía para el sistema modular estamos hablando de 550 pesos por arroba si ya la normativa ambiental nos obliga a montar un postratamiento los costos pueden llegar a ser de 800 pesos por arroba otra alternativa que tenemos es para aquellos productores pequeños que tengan producción animal ellos pueden montar biodigestores y llevar al biodigestor tanto las aguas del beneficio como las aguas provenientes de las porquerizas o el tema de ganaderos de piscicultura y obviamente que tendrían que cumplir con la normativa ambiental vigente para este tipo de mezclas otra alternativa que tenemos es para aquellos productores que no tengan problemas de disponibilidad de agua es decir siempre tienen agua ellos podrían optar por esta alternativa que se llaman procesadores de pulpa tipo invernadero para el manejo de las aguas residuales del beneficio simplemente su procesador de pulpa ese lo forramos completamente en plástico para simular un invernadero adicionamos la pulpa entonces ¿qué pasa? como en un invernadero se incrementa la temperatura se nos deshidrata la pulpa y eso nos permite que las aguas residuales del beneficio se las podamos llevar a la pulpa y puedan quedar retenidas ¿cuánto nos puede costar esta solución? nos puede costar aproximadamente mil pesos por arroba para una vida útil promedio de la infraestructura de aproximadamente diez años ¿cómo se construye? simplemente se impermeabiliza el suelo se diseña el procesador para que ahí podamos ubicar toda la pulpa que necesitemos la que se nos genera en todo el año lo forramos en plástico y simplemente dosificamos las aguas mieles tenemos algunos ejemplos prácticos por ejemplo para nuestras estaciones experimentales en donde tiene la tecnología de comil en donde los requerimientos de área por arroba son punto cero dos metros cuadrados cuando utilizamos más agua que sería el caso por ejemplo del becolzuki utiliza casi el doble del eco mil mire que los requerimientos de área son un poquito mayores punto cero tres metros cuadrados por arroba de café pergamino seco y solamente que si utilizamos el tanquetina también vamos a necesitar un área mayor ustedes pueden encontrar a través de nuestras publicaciones cuáles son las fórmulas que se utilizan para calcular esas áreas dependiendo si el productor tiene beneficio ecológico con tanquetina o con eco mil o con becolzuki otra alternativa que estamos trabajando es también para aquellos productores que tengan dificultades disponibilidad de agua es que puedan hacer tratamientos químicos entonces en CENICAFE trabajamos la edición de cales y hemos encontrado que la cal apagada si la aplicamos en dosis que estén entre los tres y los cinco kilogramos por metro cúbico de agua residual podemos nosotros eliminar más del cincuenta por ciento de la contaminación orgánica y aproximadamente el setenta y cinco por ciento de los sólidos suspendidos ¿cuánto cuesta esta tecnología abonada a un sistema biológico seiscientos cincuenta pesos por arroba es decir se nos incrementa en cien pesos cuando tenemos el sistema modular y también podemos hacerlo utilizando sales de calcio sales de hierro y sales de aluminio que nos permiten cumplir con la norma ambiental y los costos pues se nos incrementan a ochocientos cincuenta pesos por arroba pero este es un tema importante si vemos que el agua tratada mediante tratamientos químicos puede tener unas condiciones de calidad muy superiores a las que encontramos cuando utilizamos los tratamientos biológicos para aquellos productores que de una u otra forma no puedan utilizar reactivos químicos porque tienen certificaciones con expreso con UTC con reinfores también hemos trabajado a través de la disciplina de post cosecha la utilización de extractos de plantas como el caso de la moringa en donde aplicando entre cinco y seis gramos pueden ver ustedes en la pantalla podemos hacer el tratamiento de las aguas mieles y podemos cumplir con la normativa ambiental vigente sin ningún inconveniente o podemos tener el caso de otras plantas como es yatrofa curcas que es una planta que se ha utilizado mucho para la producción de biodiesel con la cual con una dosis menor entre 1,5 y 3 gramos nosotros también podemos alcanzar una descontaminación significativa en el manejo en el manejo de las aguas o sea que es una alternativa para nuestros productores que tengan alguna dificultad con la utilización de los tratamientos químicos la otra alternativa muy interesante que estamos trabajando son los filtros verdes los filtros verdes simplemente es una parcelita que tenemos impermeabilizada a donde llevamos las aguas residuales tratadas o sin tratar dependiendo del caso y que también nos permite hacer con el cumplimiento de la norma de que consta un filtro verde de un tanque en donde disponemos las aguas tratadas o sin tratar de un sistema de riego con el cual podemos nosotros regar una parcela que la podemos sembrar con pasto de tíber o con alguna gramínea y que la podemos recircular para que haya cero descarga la gran ventaja de estos filtros es que el tratamiento lo hace el suelo lo hacen las raíces de las plantas y parte de los nutrimentos que están presentes pues quedan incorporados a la biomasa de la planta y nos permiten cumplir con la parte de la normativa hemos hecho investigaciones y hemos mirado que el suelo cuando le aplicamos las aguas residuales realmente queda enriquecido no hemos visto ningún tipo de intoxicación del suelo al contrario hemos encontrado unas características de calidad mejor por quedar incorporados parte de los nutrimentos un ejemplo práctico ya terminando la conferencia es el tema que tenemos para las aguas residuales del beneficio del café en CENICAFE nosotros tenemos un beneficiado de 10.000 arrobas que más o menos produce un litro de agua residual por kilogramo de café pergamino seco nosotros para nuestro beneficiadero diseñamos un filtro verde de aproximadamente 200 metros cuadrados ustedes pueden ver la excavación pueden ver la intermeabilización con una geomembrana después le colocamos el techo sembramos pasto vetiver como una gramínea que nos da una tasa de agua por transpiración muy interesante y pueden ver ustedes que al final hemos logrado tener cero descarga en donde hemos estado certificados por la corporación autónoma regional de caldas corpo caldas en este momento el beneficiadero de CENICAFE con 10.000 arrobas genera cero descarga no necesita ningún tipo de permiso de vertimiento los señores extensionistas y productores nuestros miren que tenemos tecnologías hasta para 10.000 arrobas para tener cero descarga y no tener ningún costo legal ambiental asociado finalmente otra alternativa que CENICAFE ha trabajado a través de nuestros investigadores de post cosecha el arquitecto César Ramírez el ingeniero Juan Rodrigo Sáenz es poder deshidratar las mieles entonces nuestros investigadores han encontrado que se pueden procesar 12 litros de mieles en un metro cuadrado y es una alternativa también para aquellos productores que tengan de una u otra forma posibilidades de área y tengan buenos climas ponerles un ejemplo en el Tolima en el Huila en el caso de nuestros productores del norte podrían hacer una muy buena solución para finalizar tengo dos diapositivas pequeñas me queda como un minutico para contarles y tener estos 10 minutos para tratar de darles respuestas a varias de las preguntas que ustedes nos hacen a través del chat de texto y es que muchas de las certificaciones les están pidiendo a ustedes que monten unas biocamas muchos de los extensionistas pueden o de los caficultores pueden estar utilizando el carbón activado el carbón activado no es una buena alternativa para el manejo de las aguas residuales provientes de agroquímicos entonces a través de Senecafe hemos investigado que se puede tener un tanque de mil litros en donde podemos procesar hasta mil litros de agua residuales con entes de agroquímicos con una ventaja que el componente lo podemos tener a través de los residuos que se producen en la finca cafetera en la parte de abajo del tanque podemos adicionar en capas iguales residuos de la limpia después le podemos adicionar acerrín de madera de café dulces de maíz borra de café después podemos adicionar suelo y finalmente sobre el suelo podemos cultivar pasto betíder de esa forma nosotros podemos tratar todas las aguas residuales provenientes de agroquímicos cada año todo ese material hay que sacarlo hay que darle un año de reposo básicamente en los procesadores de pulpa y ahí una vez composteado lo podemos destinar finalmente a al suelo sin ningún tipo de inconveniente cumpliendo con el tema del normativo recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales recuerden que este seminario también va a estar en el canal youtube de la operación nacional de cafeteros y también hay invitaciones para que nos puedan visitar en nuestro centro de documentación a través de nuestra página web www.cnicab.org en este momento entonces además de las preguntas que se han podido contestar a través de la realización del seminario vamos a mirar varias de las preguntas que ustedes nos tienen muy bien bioinsumos ecoba nos pregunta cuál es el ph que debe tener el agua residual después de ser tratada y que se considera apta para consumo en el cafetal el ph debe estar entre 5 y 9 recuerden que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es el tema de acidificación de suelos de ahí la necesidad de que las aguas tratadas no tengan ph por debajo de 5 recuerden que con el doctor siabas cuando les comentó hace poco en una de nuestras conferencias también a través del canal de youtube la importancia de poder tener suelos con ph óptimos para no tener los que encalar muy bien tenemos otra pregunta hernán restrepo mosquera nos pregunta las aguas mieles se pueden destinar a redes de alcantarillado si siempre y cuando nosotros podamos tener ese convenio con la persona que maneja el alcantarillado a veces el que maneja el alcantarillado público no se exige unos tratamientos antes de recibirlas entonces si no hay ningún tipo de inconveniente y como las aguas se mezclan con las aguas domésticas y todo quedan diluidas pero esa ya es una norma de calidad que no la establece la autoridad ambiental sino que la establece la persona que maneja el alcantarillado público si él establece que hay que hacer un tratamiento previo entonces ya podríamos manejar el tema de las cales o un tratamiento biológico pero hay personas que o operadores de los sistemas de alcantarillado que no ven ningún inconveniente en recibir las aguas provenientes del beneficio muy bien edward vesga nos pregunta senicafé ha hecho investigaciones en cuanto al uso de procesos de fitoremediación para la desintoxicación de aguas mieles provenientes del café claro cuando manejamos los humedales artificiales en donde utilizamos jacinto de agua cornea cracipe la lechuga de agua pistas trateotes cuando utilizamos la oreja de agua salveña auriculata cuando utilizamos la enea tifangustifolia cuando utilizamos el pasto elefante morado todo eso y cuando utilizamos el pasto vetiver sí que hemos hecho trabajos de fitoremediación tanto de suelo como del agua estas publicaciones como les decía parte de ellas ya están para revisión por parte de nuestro comité editorial de cenicafé y muy pronto nuestros caficultores y extensionistas la van a poder tener muy bien pregunta Norberto Rincón cuando se va a publicar los avances de fosas de recirculación bueno para Norberto en este momento el tema de filtros verdes ya llevamos un año y medio de experimentación nuestro tema de investigación va aproximadamente durante el año 2021 o sea que esperamos a finales del próximo año tener algún avance técnico y ya para el año 2022 tener un boletín técnico o un libro en donde ustedes como extensionistas puedan tener toda la información relacionada con este tema Ángela Cardona Ramírez nos pregunta ¿qué tan viable en términos económicos y de eficiencia es la fitorremediación para el tratamiento de las aguas mieles? bueno yo les hablaba más o menos los temas de costeo se nos han ubicado entre 550 y 1100 pesos por arroba para unos unas vidas útiles que están entre los 5 y los 20 años esperamos María Eugenia que este tema más o menos perdón Ángela que le estoy contestando la pregunta esté del orden entre los 800 y los 850 pesos por arroba para una vida útil que esperamos supere los 5 años María Eugenia Cerquera nos pregunta ¿cuál es el avance técnico que habla de la agricultura? tenemos María Eugenia la publicación en nuestra revista 70 número 2 la última que ha salido ahí con nuestros investigadores del tema de entomología la autora Marisol y el doctor Pablo puedes mirar información relacionada con el tema del ciclo biológico de la mosca pero yo creo que el avance técnico en la agricultura esperamos tenerlo este o el próximo año la idea es poderlo trabajar este año a nivel de un boletín a través de un avance técnico y a través de una información adicional que tenemos vamos a sacar un boletín técnico de la agricultura para el próximo año María Eugenia Ortiz nos pregunta se está utilizando la pulpa de café para hacer aromáticas ¿cómo se hace la desinfección de la pulpa para este uso? bueno este es un tema más complicado no forma parte de nuestros conocimientos por los siguientes motivos el tema de la pulpa para utilizarla en aromática implica un secado muy controlado a unas temperaturas relativamente bajas y que se esté cumpliendo con todos los protocolos para que no tenga ningún tipo de sustancia química o algún tipo de agroquímico que se haya utilizado antes entonces todavía CENICAFE no ha hecho la investigación ni los protocolos respectivos en donde le podamos recomendar a los productores que quieran utilizar la pulpa de café para utilizarla como materia prima en aromática ¿cuál es la estrategia? seguramente formará parte de nuestro portafolio de investigación porque sí que nos interesa que en el momento en que nuestros productores saquen algún tipo de producto para consumo este cumpla con todo el tema de la normativa legal y obviamente que no va a perjudicar la salud de las personas que lo estén consumiendo muy bien Juan Carlos Jiménez nos pregunta ¿qué estrategia se ha considerado para implementar de forma masiva la técnica de la fosa con reuso de aguas de beneficio? bueno estamos procurando Juan Carlos a través de los sistemas de regalías con regalías Magdalena estamos buscando la forma de masificar realmente los costos pueden llegar a ser mil mil cien pesos por arroba de café pergamino seco entonces la idea es que a través de recursos de regalías que consiga la institucionalidad empezar a mirar cómo logramos masificar la implementación de fosas de reuso con recirculación completa muy bien Henry González nos pregunta ¿qué pasa si en mi vereda hay alcantarillado pero si el municipio no tiene petar? bueno son preguntas complicadas muchas de nuestras ciudades principales no tienen plantas de tratamiento si la vereda tiene sistema alcantarillado ideal si de una u otra forma nosotros pudiésemos llevar las aguas de la finca hacia este tipo alcantarillado igual nosotros desde las casas no tenemos quien nos recoja pues si nos nos recogen tenemos alcantarillado pero no tenemos planta de tratamiento María Victoria Díaz Muñoz nos pregunta ¿qué microorganismos nativos podemos usar para terminar una remoción entre el 80 al 100% de la contaminación de aguas residuales del beneficio si actualmente tengo un módulo becolsub desnatos si sería muy bueno hacer un desnati también sería muy bueno los lobos que se generan por los llevar al procesador de pulpa y los mejores microorganismos que se pueden conseguir para hacer este tratamiento son los que están presentes en las excretas ya sea de los porcinos o del vacuno muy bien también me preguntaba María Victoria y paso por un lecho filtrante cascarilla de arroz calcinada buenísimo porque si desnatas y a su vez utilizas cascarillas cada vez la cantidad de agua residual que se va a generar es muchísimo menor y los tamaños de la planta de tratamiento va a ser muchísimo más pequeña Ángel Ignacio nos pregunta ¿el sistema séptico para un pequeño productor cuánto puede costar? está en el orden de millón y medio aquel que tiene una trampa de grasa de 150 litros tanque séptico de 2000 filtro anaeróico de 2000 más o menos un área de infiltración de 20 metros cuadrados y un área de manejo de lodos de casi 2 metros cuadrados muy bien ¿qué otras preguntas tenemos? son las 601 me pasé un minuto de lo que hemos estimado no veo que tengamos más preguntas acá en el chat de las que me ha establecido mi equipo de trabajo espero que la respuestas también a través de en el transcurso de la charla las hayan tenido recuerden que a través de pregúntale a un experto también les podemos contestar muchas de las inquietudes que ustedes tengan simplemente háganos saber sus preguntas a nuestro buzón de Sénica P y seguro que con el mayor de los gustos les haremos llegar si está en el conocimiento nuestro la respuesta y material que les pueda ayudar creo que hemos terminado en el tiempo estimado para mí ha sido un gusto poder tener a nuestros extensionistas a nuestros caficultores nuestros compañeros de Sénica P y a todos los compañeros de la institucionalidad cafetera en esta charla un abrazo muy grande y que tengan un resto de día muy feliz y que tengan de la institucionalidad